¡Vamos! ¡Sí, señor! Usted me va diciendo el sonido y todo eso. Vagando por las calles, mirando la gente pasar. El extraño de pelo largo, sin preocupación está. Hay fuego en su mirada y un poco de satisfacción por esa mujer que siempre quiso y nunca pudo amar, jamás, jamás. Inútil es que trates de entender o interpretar quizás sus actos. Este extraño de pelo largo, el extraño de pelo largo.